Que dice que Montero, atención, Montero envió a la Fiscalía el expediente Ayuso el día en que el juez pidió la inspección del caso Coldo. Al parecer, en medio del auge mediático por el caso Coldo, mientras el juez que lleva la causa refuerza los últimos detalles de la trama liderada por el asesor de José Luis Ábalos, la Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra Alberto G.A., pareja de Isabel Ayuso, por una supuesta evasión fiscal. De acuerdo con el informe redactado por el Fiscal, el Ministerio Público recibió el informe de la Agencia Tributaria sobre los datos fiscales del novio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid el 22 de enero del año 2024. Esta fecha coincide con el día en que el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, solicitó a la Oficina Nacional de Investigación de Faro de la inspección realizada a las sociedades a las que se otorgaba los contratos de la trama Coldo, el empresario Víctor Aldama y a dos sociedades de este. En el informe presentado por la ONIF se detalla la solicitud del Juzgado Central de Instrucción Nº 2 acerca de soluciones de gestión, empresa utilizada por la red para obtener los contratos públicos. Pues ahí lo tienen. Si es que María Jesús Montero, presuntamente, está detrás de todo. Si le llegaron los informes del caso Coldo, las inspecciones, y cogió y lo metió en un cajón y a los inspectores los castigó. Y ahora, no solo hay muchísimos indicios de que haya desvelado los datos que van en contra del artículo 95 de la Ley General Tributaria, sino que además, cuando se enteran que van ya al juez a pedir los datos de Coldo, ella filtra esta información a la Fiscalía. Tenemos al otro lado de Sky a don Asís Timmermans. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal, don Jesús? Bueno, esto, la señora Montero, huele fatal, pero por todos los lados. Desde el punto de vista que ocultó las inspecciones que se estaban haciendo de Hacienda a la trama Coldo, desde el punto de vista que lanza esa información urgentemente a la Fiscalía para que actúen contra el novio de Ayuso, y desde el punto de vista de que se han filtrado documentos de Hacienda que no se pueden filtrar y suponen un delito. Y aparte también, pues esta señora está involucrada en el caso Mascarillas porque ella supervisó prácticamente todos los contratos. O sea, sé que es otra cabeza a investigar y en la cual habrá que seguir, ¿no? Sí, es que parece que la impunidad le ha hecho a la ministra de Hacienda ya ni siquiera guardar las formas. Es que no tiene la sensación de que es impune. Entonces, fíjese que es una cadena de ilegalidades brutales. O sea, no solo está utilizando estos casos como arma política contra el adversario, sino que es que, bueno, recordemos que el informe que dos altos cargos en Aragón de la agencia tributaria remiten al juez sobre la corrupción en el caso Coldo, bueno, cuatro días después son fulminantemente cesados por la ministra. Y ahora se da esta coincidencia de la que han hablado ustedes y es evidente. Es decir, la ministra manda actuar contra Ayuso, que esto es así. O sea, bueno, la ministra, quiere decir, el fiscal actúa contra Ayuso justo en el momento en que se están formalizando las actuaciones por el caso Coldo. Hoy ha sucedido en el Congreso, usted lo ha visto seguramente, pues un gesto que en otras circunstancias podría haber sido tan solo, no sé, como el gesto de alguien zafio, de alguien burdo, como es María Jesús Montero. Pero en este caso ha aparecido un gesto mafioso, porque cuando María Jesús Montero, lo ha visto usted, ¿no? Sí, sí, lo hemos sacado aquí cuando directamente con el dedo señala a una persona de la oposición y dice, ten cuidado, ten cuidado, es una amenaza en toda regla. Claro, claro. Cuando Rubalcaba, que en gloria esté, decía, escucho todo lo que hablas a un diputado, si lo dijera cualquier otra persona, bueno, no tendría importancia, pero cuando lo decía Rubalcaba se sabía que estaba hablando en serio. Bueno, pues cuando María Jesús Montero hace se sabe que está hablando en serio. Yo creo que la filtración de datos fiscales de una persona, que se ha evidenciado cuando cuatro horas antes de que se publique un tema, ya estaba hablando de él, es algo que le puede y que le debería llevar a la cárcel. Es que son delitos graves, de una especial gravedad. Van a cara descubierta, se sienten o se han sentido hasta ahora impunes y están intentando escarmentar, o sea, el tema Ayuso, del que, bueno, del que se han sabido, bueno, el tema Ayuso, el tema del novio de Ayuso, que es grotesco lo mires por donde lo mires, ¿no? Es decir, sobre todo porque no es, no debería haber sido en ningún caso un tema político. Es un tema de, es absurdo que esto, en lo cual no está, es una tercera persona y ni siquiera está involucrada, ni siquiera tiene nada que ver, ha tenido nada que ver con la Comunidad de Madrid. Bueno, es absurdo que se haya utilizado en el Parlamento. Pero lo que está haciendo es el uso de información política obtenida de forma delictiva como forma de escarmentar a quien se atreve a no someterse, a rebelarse, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Es decir, no es que sea importantísimo por el salvaje, ilegal, brutal, criminal, la criminal persecución que se está haciendo a este ciudadano como forma de perseguir a Ayuso y a la oposición, sino porque este es un caso, es como, es un caso simbólico. Es decir, se está intentando escarmentar. Si este, si el capo, si el capo que es Pedro Sánchez, que no ha dado una sola explicación de por qué, mientras estaba favoreciendo a una empresa con 500 millones, esta empresa estaba otorgando beneficios económicos a su mujer, nada más y nada menos. Si el capo Sánchez consigue castigar a Ayuso por el delito de hablar libremente, bueno, nadie más se va a atrever a plantarle cara al protodictador este que ha salido. Efectivamente, el capo es Sánchez, está clarísimo, pero espero que María Jesús Montero reciba una querella y que se pida suplicatorio, porque es gravísimo lo que ha hecho.